Los seres humanos somos libres. Tenemos que asumir esa libertad tomando posición. Comandante Rodrigo, ¿verdad? Sí. Bienvenido a Chile. La CNI mató a uno de mis alumnos. Tengo rabia y impotencia. Ninguno de esos crímenes va a quedar impune. Yo sé que estás metido en la lucha armada. Quiero trabajar con el partido. Tu primera operación es clave. Desestabilizar. Presionar. Esto no se va a quedar así, comunistas de mierda. Lo van a agarrar. Y acompañar un proceso político. Vamos a matarlo. ¿A Pinochet? Llegó la hora de ponerse serios, cabro. Estamos hablando de una organización. No se conocen entre sí. No tengo que decirles lo que significa estar en una guerra. Ellos tienen armas. Tienen poder. Pero nosotros sabemos por lo que estamos luchando. ¿Están dispuestos a derrotar al tirano? Sácame diez comunistas de la carpeta que hay en la central. Y pasé mierda, concha de tu madre. Yo no soy comunista. El chichi es parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Dejar a nuestra familia la parte más dura de ser combatente. Pero lo hacemos por amor. Pero que mi hija sienta ese amor que le tengo. Que esta también es una manera de ser su mamá. Permíteme que nunca más va a hacer una cosa así. La gente les tiene terror. Tenía que hacer algo. Blanco, te... A la comandante. Esta huevona la quiero viva. Este país es un volcán, compañero. Un volcán a punto de explotar. ¿Estamos todos dispuestos a morir? ¿Vas a la vida por Chile? Sí. ¿Vas a vencer o morir? ¿Vas a vencer o morir?